De como se da desde España, la otra España, oigan recuerden esta canción tan linda Un sombrero de alancha, un clavel en la solapa, un don Juan se hizo a la mar Con la tierra a sus espaldas, la aventura en su mirada, su guitarra y un cantar Oh marinero, oh marinero, de su capa hizo un poncho, de su guitarra un charango De su tierra, otra mar, tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera, ah, 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 marinera Entre notas de guitarra, les hablaba de su tierra, de un clavel y de un balcón Donde aún llora una niña, esperando aquel que un día se olvidó, decirle adiós Oh marinero, oh marinero Con sombrero de alancha, un clavel en la solapa, un don Juan se hizo a la mar Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera Ah, marinera, ah, 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 marinera Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera, ah, 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 marinera Marinera